Yo lo que te quiero decir es que esa guerra vino de que cuando yo dije que Anuel tuvo que venir a los bloques de Nueva York y la gente conociera a Anuel después de coronamos, nadie conocía a Anuel. Ese conflicto de los muchos dominicanos de los bloques de Nueva York y de la República Dominicana, de ahí cuando yo dije eso, que me subió a Rapetón, que cogieron como 80 mil views cada video, fue que vino ese como mito, ¿de dónde viene el trap? Pero el trap viene de los bloques de Nueva York. No digo como que se inventó aquí, tal vez bien más rapero en Puerto Rico, pero cuando nace esa ola fue de aquí, con Mesías, Lito Quirino y tal. Si tú te das cuenta, ellos trajeron a Bad Bunny para estos bloques también. Bad Bunny vino y cantó y no era conocido así a ese nivel, para que tú entiendas. No entiendo. El flow que tiene Lito es el flow que anda rodando hoy en día del trap. El flow que tiene Tempo hoy en día es el flow, el de los menores de los bloques de Nueva York. Lo bacano de Tempo fue que él no usó a ningún rapero, él le autudió a los raperos de Nueva York de afuera. Al contrario de, y yo no hablo de todos los puertorriqueños porque sería algo estúpido, porque somos hermanos, somos taínos. Yo me refiero, no me refiero a DJ Nelson, no me refiero a Playero, no me refiero a la fundación, me refiero a Brian Mayer, a Bad Bunny, a Anuel, al Can, el que utilizaron. Está hablando de la gente más recién. Que utilizaron y le sacaron el jugo a todos los raperos, como que venían de que ayudar, y no venían de ayudar nada, venían a robarse en cutalla, y eso con el flow.